El mando de apoyo logístico del Ejército ha suspendido por segunda vez la licitación del Ejército de Tierra que contempla la compra de 4.500 vehículos todoterreno que sustituyan al obsoleto Aníbal tras interponerse un nuevo recurso. El órgano que gestiona la licitación comunicaba en una breve nota, publicada el pasado 25 de enero en la plataforma de contratación, la paralización del expediente para la adquisición de vehículos militares todoterreno tácticos hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se pronuncie sobre el citado recurso. La suspensión es una medida cautelar, en principio, una vez resuelto el recurso, del que no se ofrecen más detalles sobre los motivos o la empresa que lo ha presentado, el proceso de adjudicación continuaría su curso. El contrato, recordamos, contempla adquirir hasta 4.500 vehículos VMTT por una capacidad de carga de al menos 900 kilos en los próximos cuatro años, con opción a una prórroga de otros dos, por 315 millones de euros. La democracia es un minuto común. El contrato, recordamos, contempla adquirir hasta 4.500 metros en los próximos tácticos El. La.